Yo sé que me quieren amordazado, hablaré sin mordaza, porque además tomo mucha agua, yo consumo mucha energía en el momento de intervenir. No puedo tomar agua con el cubrebocas puesto. Primero, cuando se habla de violencia de género... Perdón, no está tomando agua, está hablando, le ruego por favor... Sí, y yo le vuelvo a insistir, tenemos una distancia más que suficiente, una área ventilada. Si usted me quiere censurar en mi intervención, lo entiendo perfectamente, pero le pido que respete que no hable amordazado. Yo no puedo ni hablar amordazado, no lo hago en la tribuna de la Cámara, ni se le exige a ningún legislador en la tribuna de la Cámara, y no puedo tomar agua y tener el cubrebocas. Discúlpenme, diputado, yo soy responsable de mantener el orden en esta sesión, en el Instituto Nacional Electoral. No sé qué ocurre en la Cámara de Diputados. Me permito agregar un regreso de cinco minutos para poder conectar, en mi caso particular, conectarme para conducir esta sesión desde mi oficina. Reiniciamos, por supuesto, en el orden de oradores, tal como lo tengo anotado.